El reto número 65 con Open Roberta Open Roberta es un simulador para robots de Lego del que yo os he hablado ya hace tiempo en artículos en juegos robótica pero en este estado de confinamiento que estamos parece que es una herramienta que os está gustando para trabajar con vuestros alumnos a distancia y no me extraña porque es un simulador muy bueno podemos utilizar la parte de Lego EV3 o no utilizarla El objetivo del reto, aunque sea un siguelineas simplemente es que conozcáis la plataforma que tengáis un ejemplo y que podáis verlo y os animéis a utilizarlo Los alumnos de nuestra plataforma lo van a utilizar porque van a tener un curso porque está claro que esto lo tienen que utilizar en esta situación pero bueno, yo os animo, aunque no seáis alumnos de la plataforma a que le echéis un vistazo porque si manejáis cualquier otro tipo de robot en vivo podéis utilizar este de manera virtual Pues bueno, seguramente este reto vaya a ser el más corto que hemos hecho nunca de todos los que hemos hecho pero lo voy a alargar un poquillo pues presentaros cómo es Open Roberta aunque tenéis, ya os digo, tenéis artículos en nuestra página web vamos a tener un simulador con un robot y por ejemplo para el siguelineas pues tiene muchos sensores vamos aquí para ver sus sensores tiene la parte de Lego que os decía donde vamos a poder utilizar sus pulsadores, su pantalla, su LED RGB pero en esta ocasión no lo queremos usar lo usamos como cualquier otro robot como Mbot de Mayblock como el que vosotros utilicéis para vuestras clases o para practicar pues aquí tenemos por ejemplo la respuesta del sensor de color si yo me pongo si el giro fuese muy cerrado pues igual se nos iba si empezamos a hacer pero bueno, aquí como habéis visto que he dibujado bastante abierto pues a lo mejor en alguna pierde pero recupera la línea no va a haber problema vale, le damos ahí va más rápido vale pues nada ya queda resuelto este reto con Open Roberta que es ya os digo el objetivo era que sirviera un poco de presentación que veáis que es un simulador potente y que os animéis a utilizarlo el reto en sí era muy sencillo es la primera manera de resolver un sigue líneas veis, ahí se abre un cubillo pero bueno era por tener algo sencillo y animaros a utilizarlo supongo que si esta situación se alarga pues haremos más retos con Open Roberta así que bueno pues si os animáis a utilizarlo desde casa no necesitamos ningún tipo de material nos vemos en un siguiente vídeo en un siguiente reto aquí en el canal de Juego Robótica hasta luego